El llamado caso Penta es un caso donde el grupo económico Penta logró evadir impuestos y robarle el fisco, que es dinero de todos los chilenos, a través de boletas de honorarios falsas. El caso tiene dos aristas, una económica y otra política. La primera en destaparse fue la económica. Esto, cuando Iván Álvarez, quien era fiscalizador de impuestos internos en Oriente, descubre que desde su escritorio puede burlar el sistema informático del servicio, cambiando declaraciones tributarias pasadas y de esta forma robarle el fisco. Vía chanchullos logra hacer que el fisco devuelva dinero a empresas cuando no corresponde, y este a cambio recibió un pago de 4 millones, lo que se conoció como el fraude al fondo de utilidad tributaria, o sea, fraude al FUD. El negocio se basa básicamente en tener contribuyentes, que son personas dispuestas a decir que estas boletas falsas eran pagos a su nombre, o sea, a rectificar estas declaraciones, para que luego la empresa cobre ese dinero y que estos contribuyentes, como premio, se lleven una comisión de esa ganancia, logrando robarle el fisco de esa manera 2.500 millones de pesos. El sistema de impuestos internos se dio cuenta de todo esto y comenzó una investigación interna que terminó con Iván Álvarez en prisión, y con uno de sus socios contadores, Jorge Valdivia, que no, no es el mago al día, pero que sí hacía magia para robar plata, el cual, antes de morir y estirar la pata, se fue de tarro y sapió que una de las empresas envueltas del fraude al FUD era PENTA. Bueno, ¿qué carajo es PENTA? PENTA es un holding o grupo económico que posee muchos negocios y empresas en distintos rubros del país, como en previsión, seguro, finanzas, salud, inmobiliaria y educación. Su ex director general, Hugo Bravo, habría estado involucrado a través de contadores y contribuyentes, junto al ya preso Iván Álvarez, en este fraude al FUD, donde obtenían jugosas devoluciones de impuestos de manera totalmente ilegal. Cuando se esclarecía ya lo del caso del fraude al FUD, a Hugo Bravo se le descubre otra yayita, lo que destrozó al Grupo Económico PENTA, ya que en su computador encontraban boletas de honorarios falsas a nombre de las esposas y parientes de los dueños de PENTA, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavini, quienes permitían alterar la contabilidad y evadir impuestos, disminuyendo la base imponible por parte de sus empresas PENTA, evitando pagar cerca de 400 millones de pesos al Estado, o sea, el feroz pico en el ojo. Al ser descubierto, Hugo Bravo le pidió ayuda a sus jefes. Esto le dieron la espalda y se hicieron los giles como buenos empresarios, por lo que Bravo se fue a juicio contra ellos, destapando a los picados la lista política del caso PENTA, que consiste en el financiamiento ilegal de campañas políticas a ciertos candidatos del partido UDI de manera fraudulenta, a través de esta boleta de honorarios a nombre de ciertos políticos por ciertos servicios que, por cierto, jamás existieron. El encargado de repartir estos aportes políticos desde PENTA era el abogado del holding y ex senador UDI, mira qué casualidad, Carlos Bombal. Y quien recibía estos aportes desde el partido de la derecha fue el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, quien repartió este suculento raspado de olla a las campañas del senador Iván Moreira, el ex candidato presidencial Laurence Goldborn, la senadora Ena designada Bombard y el candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Salaquet. También apareció el nombre del ex candidato presidencial independiente Andrés Velasco. Todo esto para terminar con el caso más bullado del último tiempo y vergonzoso de nuestro sistema legal y tributario, pero que en el fondo, ¿cuántos de estos honorables no se han pegado su raspado de olla estando allá arriba?